Bien muchachos, continuando haciendo el ejemplo número 5 de progresión aritmética, pues dice así el problema, encuentra el décimo término de una progresión aritmética conocido el cuarto término que se llama menos 19 quinceavos y el séptimo que se llama menos 28 quinceavos. Entonces me están pidiendo el décimo término, ¿qué me están pidiendo muchachos? Sí, obviamente el décimo, pero ¿con qué letra lo representamos nosotros? Con L, L subíndice 10 es lo que me están preguntando, ¿se entiende? Ok, L subíndice 10 sería mi incógnita. ¿Qué otro dato conozco? N podría ser, ¿qué sería? 10, muy bien. ¿Podríamos conocer la diferencia común? Sí, me voy a salir un poquito de lo tradicional que hemos hecho, o sea, aquí yo tengo el primero, a ver, el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término, el sexto, el séptimo término, ¿no? Ok, pero todavía continúa, ¿verdad? Porque tenemos hasta el qué? 10. Exacto, entonces tendríamos a 8, a 9, y a subíndice 10, ¿estamos de acuerdo mucho? Ok, perfecto, entonces vamos a describir los conocidos, el cuarto término vale menos 19, 15 avos, y el séptimo vale menos 28, 15 avos. Observamos que en la parte del denominador, pues no varía, siempre es un 15, ¿se entiende? Entonces, para encontrar la diferencia común, vamos a tomar el valor absoluto del número más grande menos el número más pequeño, que sería 28 menos 19. ¿Cuánto es 28 menos 19, muchachos? 9. 9. Pero no, esta no es la diferencia común tal cual, sino que vamos a dividir todavía esta diferencia común entre el número de lugares que hay entre el cuarto término y el séptimo término. ¿Cuántos lugares hay, muchachos? 3. Por esa razón la divido entre 3, ¿se entiende por qué razón se divide entre 3? Sí. Ok, entonces esto va a ser 3, quiere decir que la diferencia común, pues va a ser 3. Entonces, yo digo, si el cuarto término es 19 más 3, ¿cuánto es, muchachos? 22. ¿Cuánto? 22. 22 sobre 15, más 3. 22. Ok, menos 25 sobre 15, más 3. 28. 28 sobre 15. Y luego, tendríamos nosotros, 28 más 3. 28 más 3. ¿Eh? 31. 31 sobre 15. 31 más 3. 34 más 3. 37. ¿Y cuál sería mi resultado en 2000, muchachos? 36. Ese es el lugar que ocupa el lugar 10. ¿Sí? O sea, este vendría siendo L, ¿no? Lo que me está preguntando, el último término de la progresión aritmética. ¿Alguna duda de cómo se resolvió el problema, muchachos? No. ¿Dudad? O sea, este vendría siendo L, ¿no? O sea, este vendría siendo L.